Te conquistaron con el fileta y rajaste para adentro Las luces malas del centro te hicieron meter en la pala Nada te importó sin greta, echaste todo a rodar Todo esto aparte de figurar, enfermo tu alma de olvido Y ahora hasta tenés marido, las cosas que hay que aguantar Mi hijita me causa gracia tu nuevo estado civil Porque hacen grufino un gil que creyó en tu aristocracia Vos sos la nieta pancrecia, hija del sano geranto Un garota flaco y alto que trabajaba en la boca No te acordás gringa loca cuando piantaste al alfar Y ahora tenés cuatro veces, un sartre pa'o pa'l tirir Y tenés un infeliz que la chamuya en francés Y hace tres veces que hacés, señora feliz o la valle Si cuando lucís tu talle, con ese coso del brazo No te rompo de un tortazo, por no pegarte en la calle Señora Perú hay que ver tu barratín de moterona Si te acordás de Ramona a volar en la alquiler No te harás la rata cuerda, desparramando la guita Baja el copete en tijita, con tu vida bacanada Pero si sos más manchada que el tango, la cúforcita